Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Choyos, ofertas y promociones Continuamos trayendo las mejoras ofertas, los mejores chollos De cada día, antes que nada, recordaros que ya tenemos Telegram Haciendo clic en este botoncito, en la descripción del vídeo al final Donde tenemos las redes sociales Podéis seguirnos ya en Telegram y de esta manera Ser los primeros en enteraros con vuestro dispositivo móvil De las ofertas, chollos y promociones Y muestras gratis que vamos trayendo También recordaros, como siempre, que en la descripción del vídeo Tenéis un enlace hasta la entrada de mi blog Donde tenéis recopiladas las principales ofertas, chollos y promociones De las cuales hemos ido hablando en este canal de Youtube A lo largo de todo este tiempo Tenéis promociones de todo tipo Promociones de tarjetas, de bancos, de plataformas inmobiliarias Plataformas de inversión, viajes, regalos, descuentos Que alguna deja de funcionar, la eliminamos Que por el contrario hablamos de alguna nueva Añadimos a esta lista, tenéis el nombre de cada promo El beneficio, regalo o descuento Que nos da Y un vídeo explicativo en Youtube Donde os explico con mayor profundidad Cómo funciona cada una de ellas Para que pueda sacarle el máximo rendimiento Y a continuación vamos a hablar De esta fantástica promoción Que nos llega a la mano de Amazon Y es que tenemos el pack de camisetas FM London Con un 40% de descuento Solo durante el día de hoy Por ejemplo podemos conseguir este pack de 5 De diferentes colores Por tan solo 18 euritos A poco más De 3 euritos Y algo cada camiseta Lo cual arroja un precio Muy muy barato En la descripción del vídeo Como siempre Vas a tener un enlace Si haces clic a ese enlace Te va a llevar hasta aquí Al margen izquierdo Como siempre Fotografías del producto Como veis son camisetas muy chulas Vamos a poder ver El resto de características Y especificaciones 100% al codón Aquí podemos ver Que es un producto muy comprado Y que además está muy bien valorado Por los usuarios Y podemos ver Que tiene ese pedazo de descuento El 40% Solo durante el día de hoy ¿Cómo podemos comprarlas A este magnífico precio? Muy sencillo Hacemos clic en el enlace De la descripción del vídeo Nos lleva hasta aquí Le tendremos que dar Donde pone Comprar ya Introducir nuestra dirección De correo electrónico La contraseña La dirección de envío Los datos de pago Y listo A los pocos días Los recibiremos cómodamente En nuestro domicilio Es un producto Que vale menos de 29 euros Por lo tanto Nos van a cobrar Gastos de envío ¿Cómo podemos evitar Que nos cobren gastos de envío? Muy sencillo Siendo Amazon Prime Por ello En la descripción del vídeo Te dejo el enlace A un vídeo mío De Amazon Prime Y el enlace A un vídeo mío De Amazon Prime Donde te explico Cómo conseguir 30 y 90 días gratis De Amazon Prime Dependiendo de si Eres estudiante o no Para que durante Estas navidades y reyes Te olvides por completo De los gastos de envío De Amazon Y puedas disfrutar Y aprovecharlo Al máximo Nada más que añadir Simplemente Si te gustó el vídeo Te animo a que dejes un like No te olvides De suscribirte al canal Nos vemos en nada Aquí con nuevos vídeos Nuevas ofertas Adiós